Te quiero decir que te llevo dentro, muy dentro de mí En cada latido te sentí como pez al agua Así te necesito, muy dentro de mí, muy dentro de mí A cada segundo, y ya comprobé que sin ti no existo Porque es tu calor, lo que abriga mi sentido Te quiero decir, mi querido amigo Eres mi delirio, mi obsesión, yo por ti respiro Oh mi Dios, que te amo, que te amo con todito el corazón Que te amo, que te amo con muchísima pasión Pa' que sepa el mundo entero que mi alma está brotando Oh mi Dios, que te amo, que te amo con todito el corazón Que te amo, que te amo con muchísima pasión Y por eso yo te alabo y te canto a ti mi Cristo Te quiero decir que te llevo dentro, muy dentro de mí A cada latido te sentí como pez al agua Así te necesito, muy dentro de mí, muy dentro de mí A cada segundo Oh mi Dios, que te amo, que te amo con todito el corazón Que te amo, que te amo con muchísima pasión Pa' que sepa el mundo entero que mi alma está brotando Oh mi Dios, que te amo, que te amo con todito el corazón Que te amo, que te amo con muchísima pasión Y por eso yo te alabo y te canto a ti mi Cristo Oh mi Dios, que te amo con todito el corazón Que te amo, que te amo con muchísima pasión Pa' que sepa el mundo entero que mi alma está brotando Oh mi Dios, que te amo, que te amo con todito el corazón Que te amo, que te amo con muchísima pasión Y por eso yo te alabo y te canto a ti mi Cristo Que te amo, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo